La mayoría de personas que van pasando cerca comienzan a mover cosas, a hacer ruido y a llamar la atención para que uno se acerque y a través de ahí hacerle llegar algo a otra persona. Qué curioso porque este hombre era periodista, entendía bien cómo funcionaban los medios de comunicación y cuando ve un lote de por lo menos 20 personas caminando de un lado para otro en el cementerio encontrando algo y hace sonar esta tarjeta musical que no corresponde por fecha, por duración de pila que estuviera sonando y que estuviera en silencio durante la una de la mañana, durante todo, mientras estuvimos al lado excepto cuando pasamos inmediatamente al lado y empieza a sonar, ta, 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 y vamos a ver y después se queda callejita. Y termina la voz del padre, la persona que estaba ahí, llamando a su hijo y que luego llamaría a la esposa, el hijo diciendo esa voz es de mi papá. Mientras que esperamos esas imágenes en el caso de lo que vimos ahora de Hans Pozo, hay muchas personas que dicen por qué Freddy y Alexis tienen la posibilidad de hacer comunicación, de generar las preguntas correctas, cómo se crea ese ambiente para que la entidad, el espectro, el alma, lo que tú quieras responda y se manifieste. Fíjate que a veces ni siquiera hay personas ni creando el mejor de los ambientes es posible lograrse ese contacto. Tiene que ver, digamos, con una capacidad de la persona generalmente, que son verdaderas antenas de estas cosas. De hecho, aquí no me cae la menor duda que hay más de alguien así. De hecho, yo al parecer tengo esa propiedad porque un saludo a toda la gente, los que hacen estos tours fantasmagóricos en la quinta región, que la vez que fuimos pasaron tantas cosas que siempre me dicen, por favor, vuelve, vuelve, ven, porque esa vez así, pero pasó de todo. Por ejemplo, ¿sí o no? Sin pedirlo, simplemente buscando en todos los rincones empiezan a suceder cosas extrañas.